Mesopotamia Pero es muy bonito Es como hacer amor con una mujer Vibra Vibra Y En la zona En la zona La zona En la zona En la zona En la zona En la zona Andrea, ¿dónde viste? La historia de la vida 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 Nosotros hemos crecido con esta idea del confine, que era una cosa física, pero también menta Yo me recuerdo un maravilloso vecchietto cuando trabajaba en psichiatría Lui era istriano Diceva che sarebbe rientrato a Monte di Capodizia, da dove proveniva soltanto quando fossero caduti i confini Perchè lui non voleva rendere conto di chi era lui diceva mi sono uomo libero e non mi rendo conto né ai camici quindi intendeva ai medici del manicomio né alle divise e non è mai rientrato morto prima purtroppo Ero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!